¡Vamos a rock! Sonic Lost World, como ya os comenté en el episodio anterior, quiero mandar algunos saludillos aquí a algunos amigos de aquí de Youtube. Axel Master, Manuel Quintana, Core Sublime y el amigo Kurosaki Haseo. Ya quedáis saludados y bueno, para el próximo episodio no os preocupéis que también los que ya me habéis dicho por Twitter que os salude, quedaréis todos saludados, no os preocupéis. Vamos a continuar, vamos a continuar con la Zona 2 de este impresionante nivel que es Tropical Coast. Vamos a darle caña, modo normal y a tope. Señor Millac, bien malo. No te inquietes por mí. Me vendrá bien mover estos viejos huesos. En cada zona. Uy, la manzana. Parece ser que se ha triturado ahí. Uh, uh. Vamos a dar una vuelta por aquí rápida. No hay nada. Vamos a pillar estos tontes. Uy, qué chulada. Vale. Cuidado con las trampas estas de pincheos. Si antes lo digo, antes nos dan. Parece una especie de naranjas, ¿no? Naranjas mecánicas. Lo que no invente el Dr. Eggman. Vale. Algunos, bueno, algunos no. Un par de vosotros me habéis dicho que se parece bastante a Mario Galaxy. Por supuesto que se parece bastante. Pero es que ya existía un juego... Uy. Ya existía un juego con una mecánica parecida a este. Ya hace muchísimos años un juego que se canceló de Sonic. Para Sega Saturn, que es el Sony Stream, que usaba un entorno gráfico parecido. Obviamente no así, pero sí muy, muy parecido. Y digo yo una cosa. Mmm. Uf. Vamos por aquí. La manzanita. Cuidado. Y digo yo una cosa. Mmm. ¿Qué más da, no? ¿Qué más da que se parezca a lo que sea? A Mario como si se quiere parecer a... Yo qué sé. A Rayman. Todos son plataformas, ¿no? Mientras tenga calidad... ¿Qué más da? Es una tontería muy grande bajo mi punto de vista, ¿eh? Ey, esa vida me interesa, pero no sé cómo se coge. Ah, vale. Uy, no me quiero arriesgar. Vamos por aquí. Supongo yo que la manzana esa tendremos que triturarla aquí. Me parece un poco tontería, ¿no? Como ya os comento. Mientras vos tenga calidad, ¿no? Y no sea una copia de mierda. Hablando mal y pronto. Pues no hay ningún problema. Bajo... No hay opinión, ¿no? Bajo mi punto de vista. Hostia, un melón, tío. Eres una semilla que nunca florecerá porque yo no lo permitiré. Será un placer cultivar tu color y fertilizar el partido. Ey, 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 ey. Oh. La leche. La leche. Ah, quiero coger eso. Pero, coño, ¿dónde está de alto eso? Pues nada, creo que hemos roto el tótem que no debíamos. Vale, vamos a traer el melón por aquí. Uy, ven, meloncito. Una pinta tiene. Así que, como ya os estaba diciendo, lo importante es disfrutar, cojones. Tantas comparaciones y tantas... ¡Oh! Vale. Bueno, tampoco importa que no cojamos la moneda. Este juego lo voy a rejugar yo hasta la saciedad en cuanto terminemos este desplay. Para sacármelo todo al 100%. ¡Ostras, las gallinas estas! ¡Oh, qué bueno, tío! Estas gallinas salían en Sony Unknuckle para Mega Drive. ¡Qué pasada! Todo el que medio sea fan de Sony seguro que las habrá reconocido. Me encanta, me encanta que se hayan recuperado, ¿no? Badniks clásico. Ahí estamos. Lo que son badniks clásicos de la saga Sony, ¿no? Lo importante, como ya os comento, es disfrutar, hombre. Disfrutar de lo que nos gusta, de los videojuegos. Y si el juego tiene calidad... ¡Oh, mierda! Mejor que mejor. Claro que sí, hombre. ¡Ah, qué bien! Nos han quitado el cohete. Seguro que tienen que haber más por aquí. Mucho cuidado. A mí la verdad es que me encanta explorar todo esto. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Bien. Hay una moneda ahí bastante escondida, ¿eh? A ver, quítate de en medio, anda. Que ya me la han liado antes, no quiero que me la liéis otra vez. Algunas lecciones solo se aprenden a punta bien. ¡Ya va siendo hora de que las aprendas! ¡Oh, lo sabía! Tenía ahí muy poco margen para maniobrar. A ver, vamos, manzanita. ¡No te caigas! ¡No te caigas! Me gusta un montón que haya varios caminos. Ya habéis visto que hay un montón de caminos. Ahí hemos perdido el whiff del misil. Pero bueno, no pasa nada. ¡Uf! Ahí no me atrevo de ir, porque nos vamos a caer. Estoy viendo que nos vamos a caer. Así que paso. Seguramente habrá alguna moneda. Vale. ¡Ahí sí, señor! ¡Muy bien, amigo Sonic! ¡Madre mía, lo que hay aquí ya de proyectiles, eh! ¡Mucho cuidado! ¡Vale! ¡Ah, la leche! Había hecho el combo completo, hombre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah, el misil! Vale. El whisp. ¡Cohete! ¡Cohete! Eh... ¡Mueve el whiff pad! ¡Vale! Ok, vamos a moverlo. ¡Ahí quedó! ¡Qué maravilla! ¡Hostia! ¡Este aquí, este! ¡Vamos, señor Miyagi! ¡Uy, uy, uy! ¡Con la manzana, tío! Vale. Supongo yo que habrá que triturar la manzana aquí. ¡Vamos! No era tan listo al final, ¿eh? Por lo sabio que parecía que era. Vaya palo, ¿eh? Vaya palo, te has comido. Vale. Vaya palo, ¿eh? Vaya palo, ¿eh? Vaya palo, ¿eh? ¡Vaya palo, eh! ¡Vaya palo, eh! Me parece a mí que tenemos zona acuática. Me parece. Eso tiene pinta, por lo menos. He puesto a prueba al erizo y es más poderoso de lo que anticipé. Tiene un gran potencial. ¿Qué más da el erizo? Ahora que soy libre, quiero estrujar a Eggman como a un bote de ketchup. Y comértelo, intuyo. Anda, claro. Hay maneras mejores de hacerle sufrir. Pero igual de sabrosas. ¿Qué pensaríais si os dijera que podemos destruir el mundo de Eggman y usar su energía para adquirir mucho más poder? Pues pensaría que te he enseñado bien. Sí, que lo has hecho. Y será la propia creación de Eggman la que le lleve a su destrucción. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mala pinta tiene esta gente! ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué chulada de nivel! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Que no se cambia simplemente con pulsar hacia el lado! ¡Hay que saltar también! ¡Cuidado, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí lo que ha faltado! ¡Mierda! ¡No lo comí! ¡A ver! ¡Segundo intento! ¡Eso me pasa por querer ir hacia arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver hacia abajo ahora! ¡Uf! ¡Qué seguido! ¡Hay varios de estos bastante seguidos, eh! ¡Vale! 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 Creo que había que cambiarse con el trampolín Bueno, ahí nos hemos dejado otro anillo No pasa nada Bueno, fijaos qué bonzada Lo hemos conseguido ¡Olé! La música me parece sublime, eh Ambienta fantásticamente el nivel ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uf! Ya se complica la cosa, ¿eh? Se complica bastante la cosa Vale No me cagues ahora, ¿eh, Sonic? Ahora sí, hombre Es que hay una cosa que complica mucho el tema aquí de los raíles No es como los otros Sonics, que era automático, digamos Aquí es como si fuera una plataforma Tenemos que caer justo... Justo en el... En el sitio Si nos pasamos, nos quitan una vida No se engancha automáticamente como en los anteriores Sonics ¡Uf! Habéis fijado ahí que hemos... que casi... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! Ahí... No sé cómo no hemos muerto ¡Hala! ¡Uf! Vale Vale ¡Joder! Hemos perdido un par de vidas... Pero bueno, no pasa nada Es una fase... es una fase chulísima O sea que claro, hay que conocerla Hay que conocerse el nivel Y como ya os digo, lo de los raíles es bastante complicado, ¿eh? Es como si fueran plataformas, prácticamente Tenemos que caer justo en el raíl Y no podemos... No lo hace automáticamente ¿Qué es lo terrible está pasando? ¿Cómo? ¿Qué ocurre? No lo sé Es como si hubiera algo en el cielo Succionando la vida del mundo ¡Mientras animales! ¡Hasta el aire parece frío y muerto! Vale Manteneos a salvo a ella Yo averiguaré qué ocurre e intentaré detenerla Madre mía, la que están liando los... Los mortíferos estos, ¿eh? Vale Última zona Última zona de... The Tropical Coast Hay una vidilla por aquí extra Me vendría muy bien, la verdad Vale, pues vamos a darle caña El abuelete Ha llegado tu momento, edizo insolente Prepárate para recibir una lección de respeto Va a ser dolorosa Para ti Vaya, volvemos al cole Hay que ver Sígueme Si te atreves Vamos a enseñarle al abuelo quién es el que manda aquí, hombre Vamos a enseñárselo, pero bien Vale Vamos Vamos Coete Coete Vamos a apuntar despacito con el mando Uh... Vale 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 Uh... Vaya de la gallinita No se pueden fijar Ah, vale Que hay que matarlas con la piña Vale Eh, no, por aquí Piñita, por aquí, piñita Vale, creo que nos queda Dos Y yo siendo el tonto, ¿sabes? Yo intentando matarlas Manualmente Uf Es lo que tiene, jugar por primera vez Que no se sabe uno Lo que hay que hacer exactamente Vale, usamos de nuevo El cohete Vámonos Hay un globo Una especie como de globos Vamos a entrar para acá Vale Buah, madre mía Cuántos robots hay aquí Hacer combos Va a ir con tus hermanos Chavao Estabas ahí muy solito Creo que queda otro, sí Y tú también Vas con tus hermanos A la chatarrería Directamente A ver Para allá Tiene que haber un camino Pienso yo que Por aquí no hay nada Ey, ey, ey Parece un planeta Es que no sé si venimos de ahí Pero bueno, vamos a intentarlo No, esto es nuevo Creo, ¿no? Al menos aquí antes No había anillos Vale Vale Con cuidado Con cuidado Que nada, me quiero ir al suelo No te enseñaré una lección Implícita en la panza Que te voy a amar Vale Pillamos las mariposas Ahí estamos Y ya pues crece la plantica esa ¿Listo? Pasamos a modo 2D Ah, muy bien Pégale un golpe A un enemigo con pincho Jim Muy bien, hombre Ahí Perfecto Ahora sí Mirad los monos del Sonic 2, tío Monito Quiero matarte ¿No puedo matarlo? Tampoco vamos a intentarlo A ver si nos va a matar Él a nosotros Los monos del primer nivel ¿No? De... Demer... 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 De... 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 De Sonic 2 Mucho cuidado Wow A ver Sube Bien Bien Hemos pillado ahí Las peritas La cera roja El... La medalla Bien Tira Bueno, hubiéramos podido coger otra de esta... Otra medalla Roja Pero bueno Vale Vale Perfecto Eh, la leche con los monos Toma Hay que darle con la patada Esto A ver Vamos a cargarnos al mono Primero Vamos, tírame bellotas de sangre Eh, que quiero coger eso Ahora no me deja Ahora no me tira las bellotas O lo que sea eso O lo que... O los cocos Las bellotas digo yo Anda, yo también Pues nada Uh, pinchos, pinchos, pinchos Coño Pero si he saltado Me cago Bueno Yo Y mis cabreos Uy, 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 uy La piraña Ole Ole, que chulo Ole, que chulo Ahí estamos Quieto, quieto No te caigas Sony Por la madre que te parió Bien 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 La piraña Lo hemos conseguido Me siento joven Igual cuando acabe Hasta me voy de marcha Rápido, rápido Rápido Vale, bien Perfecto Vaya nivel guapo Vaya nivel divertido Bueno, ya se quiere Comienza ya Ok Bueno, vamos a darle caña Aquí al maestro Vale Ahí nos ha metido bien Pero nosotros también Le hemos metido A ver A punta A punta Ahí vamos Y ahora Ahí ¿Dónde estás, abuelete? Toma En todo centro ¿Qué has pasado, chaval? Señor Miyagi Le voy a dar yo a ti bastón Tanto pegar con el bastón ese Hombre No creo que le quede mucho Es un anciano No creo que No creo que dure mucho ¿No? Toma A ver si te queda ese recurso ¿Dicho? Vaya recurso Le hemos metido Vale, chavales Pues nuevo mundo completado Tropical Resort Tenemos un problema común Tan ingrana Que solo juntos Podremos solucionarlo Y dale Te he dicho que podemos Arreglarnoslas Contra los Eddy No digo que no Pero esos ladrones Tienen una de mis invenciones En su poder Y la están usando Para algo Para lo que no fue diseñada Ah ¿Y para qué fue diseñada, doctor? ¿Ah? ¡Ay! Se supone que para extraer energía del mundo Pero es muy inestable Al llegar a toda potencia No hay quien la para Dejará al mundo Hecho en la base Ah A eso es a lo que se refería Y tú quieres ir Destrozarla y listo ¿No? Anda, claro ¿Qué? Si se me da muy bien ¿Ah? Si lo solucionas tú todo, erizo Si lo que quieres Es una explosión cataclísmica Que lo queme todo En un radio De 200 kilómetros ¡Adelante! ¡Destrózala! A ver ¿No tiene interruptor? No Ya no Tengo que llegar a esa máquina Y reprogramarla Para que se apague Yo aportaré mi ingenio Y vosotros La fuerza bruta Con la que burlará los Zed ¡Guau! ¡Vaya! Gracias por preguntar Muy buena esa Gracias Despierta, Ace A mí me asquea Más que a ti Colaborar con mis peores enemigos Pero nos enfrentamos A fin del mundo Desde luego Que trabajar contigo Ya suena a fin del mundo Eggman Cuando acabemos Me voy a tirar horas Bajo la ducha Bueno Sonic y Eggman Colaborando juntos Ahí para Para derrotar a los A los Seti Ahí sale un signo de interrogación ¿Qué es lo que es eso? Ah, vale Estas son las misiones Que hemos completado Vale Tienes un nuevo Un nuevo caza ¿Y yo para qué quiero esto? ¿Han enterado 3DS? ¿Qué leches esto? Bueno Ya nos enteraremos Vale Otro avioncito más Bueno chavales Mundo completado Nos vamos ahora al mundo Mundo de hielo De los que a mí me gustan Me encantan A mí los mundos de hielo Y de fuego De lavas Son de mis favoritos Me encantan Sobre todo los Sonics Por supuesto Vamos a dar aquí ya Este episodio Un episodio también Muy muy chulo Donde se han revelado Cosas muy muy interesantes Y bueno En el siguiente episodio Creo que va a ser Fantástico Con este mundo helado Lo dicho Muchísimas gracias Por haber estado ahí Nos vemos en el siguiente Un abrazo